Yanina y Erlita Luna Show en el escenario para compartir esta noche maravillosa. Ahora, la gente quiere bailar carnavales, sí señor. ¿Quieres carnavales? Aquí vienen los carnavales al estilo de el rey de la chicha en gacho, Martín Pira. Para la gente de Chicago, el chiquio viejo. Para el chico viejo, para el sangre, el chino lópez, todas las que tenemos en día. Con la mano con las chicos, gente de tu guío, gente del alambre. Arriba la cerveza y arriba los carnavales. A tu casa estoy llegando, y a tu casa estoy llegando. Oh, mi yanque arranca, arranca, oh, mi yanque arranca, arranca. Pa' ver si me das tu chicha, pa' ver si me das tu chicha, de lupi de la playa, de lupi de la playa. Cholita ya yo me voy, cholita ya yo me voy, de tu lado y yo me hace, de tu lado y yo me hace, voy a buscarme la vida, voy a buscarme la vida, y no pases sufrirme, y no pases sufrirme. Arriba los carnavales. Arriba los carnavales. Así de pedimos los carnavales en Guabachuto. Tomando, tomando, tomando la cervecita. Arriba la cerveza. ¿Dónde está el chico viejo? Arriba la cerveza. Arriba los carnavales. Arriba los carnavales. Arriba los carnavales. Y recogerás el tal, y recogerás el rayón ¡Báilalo! Compras tus estrechotas, compras tus estrechotas Y cositas tu chichar, y cositas tu chichar El público me regala que yo me ponga a cantar Unas de grasa baila, otros les gustan El público me regala que yo me ponga a cantar Unas de grasa baila, otros les gustan La gente sigue llegando Bienvenido, bienvenido, señores local A ti está la alegría Cholita, alejáteme para dar un baile Yo te doy mi chichaca y tú me la acercó Cholita, alejáteme para dar un baile Yo te doy mi chichaca y tú me la acercó Báilalo, baila sin duda, está bonito Así se osa, aguantifida Y ahora, el guamachuco, lo bailamos y lo osamos Chinita, caja, marquina Chinita, caja, marquina Bóngate bien, no te pese Bóngate bien, no te pese Con la mano arriba, con la mano arriba Mirá que soy muy buen cholo Mirá que soy muy buen cholo Y un puñete te entierre Y un puñete te entierre Así se abre, compañero Así se abre Para el amor ya lo dulce Para el amor ya lo dulce Hay que saber que es amargo Hay que saber que es amargo Escúcheme bien, mujeres, escuchen Para no mirar al hombre Para no mirar al hombre Hay que hacerlo, saco largo Hay que hacerlo, saco largo Como tú comprenderás Ay, 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 ahí voy yo A veces uso mi saco A veces uso mi saco Pero no lo uso largo Pero no lo uso largo A veces, a veces ¿A veces cuándo? Mi saco llevo me imprestó Mi saco llevo me imprestó Está muy largo lo saco Está muy largo lo saco Sácalo de una vez Y no te doy nunca más, ¿ah? No te doy nunca más, ¿no te doy nunca más? Oye, Cholo, saco largo Oye, Martín, saco largo Ahí dice el bravo Si no te faltas, va a prender Si no te faltas, va a prender No sacas mujer a cargo No sacas mujer a cargo ¡Se siga con la cena! ¡Estás agarrando carne, oye, Fiorena! ¡Ay, ay, ay! Los hombres, si serán Escucha, que rico colorado Y todavía tiene dos Una en Cajamarca, otra en Guamachuco ¡Ja, ja, ja! Si saco mujer a cargo Si saco mujer a cargo Que tenga mucho dinero Que tenga mucho dinero Las mamachoquinas tienen plata Aunque sea una viejita Aunque sea una viudita Color vermelita de homeo Color vermelita de homeo Es de la chanda, no para ¡Sí, ya, ya, je, irme! Hay solo tantos baños Hay solo tantos baños Hay solo tantos baños Hay que mandarlo a gastar Hay que mandarte a cortar Eso ya no vale ya Ya no te hace falta No hay su nombre baños No hay su nombre baños No hay su nombre baños Hay que mandarlo a trabajar Hay que mandarlo a trabajar Vamos cantando y bailando, dejémonos de ferear Las copas de carnavales se echó para gozar Vamos cantando y bailando, dejémonos de ferear Las copas de carnavales se echó para gozar Vamos, sirvamos a bailar Vamos cantando y bailando, dejémonos de ferear Las copas de carnavales se echó para gozar Vamos cantando y bailando, dejémonos de ferear Las copas de carnavales se echó para gozar ¡Pásame el agua! ¡Y arriba la torreza! ¡Y la palma es ardida! ¡Así se baila! A las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana Él levantó mi mujer, él levantó mi mujer ¡Para el mañanero, compañerito! ¡Todos los días! Para el mañanero, a las quatro de la mañana, a las cuatro de la mañana Para bajar a vender, para bajar a vender En la Plaza de Guamachuco, en la Plaza de Guamachuco 20 y una forrachera, 20 y una forrachera soy ¡Pero de esas buenas o males! ¡Y salud! Tan puesta estaría el trago, tan puesta estaría el trago Que viene equivocada, que viene equivocada, salud ¡Radio Alternativa! ¡97.7! Radio Alternativa, donde suena la música ¡De Martín Pira! ¡Qué bonito se osa! ¡Bainadino! ¡Buenitita alegría! ¿Cómo estaba tan borracho? ¿Cómo estaba tan borracho? Yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer Y agarré a mi caballo, y agarré a mi caballo Y monté y mi mujer, y monté y mi mujer La gente del fondo, con la cerveza arriba, por favor Saltando, 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 saltando ¡Qué bonito se osa! ¡Al ritmo de mi tierra! Báilalo, báilalo Cerveza para mi caballo Cerveza para mi caballo Álpa y lapa y mi mujer Álpa y lapa y mi mujer A mala suerte a la mía A mala suerte a la mía Dios no se me ha enfermo, Dios no se me ha enfermo Mi mujer está panzona, mi mujer está panzona Y mi caballo Mario, y mi caballo Mario Voy a buscar un doctor, voy a buscar un doctor Pa' que jure a mi caballo, pa' que jure a mi caballo Pa' que atienda mi mujer, pa' que atienda mi mujer Voy a buscar veterina, voy a buscar veterina Con nuestra sierra y montaña, con nuestro toto de pueblo Echa tu vacabrosa, echa tu toro seguro Con nuestra sierra y montaña, con nuestro toto de pueblo Echa tu vacabrosa, echa tu toro seguro Y la gente baila La gente goza ¡Vamos a Martí Pira! Con la cervecita arriba Y ahí, mira, ya vamos bailar con Martí Pira Con nuestra sierra y montaña, con nuestro toto de pueblo Echa tu vacabrosa, echa tu toro seguro ¡Vamos a Martí Pira! Con nuestra sierra y montaña, con nuestro toto de pueblo Echa tu vacabrosa, echa tu toro seguro ¡Arriba la alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Baila, baila, baila! ¡Zapatreadito! ¡Zapatreadito! ¡Baila, baila! ¡Y la gente al boto! ¡Levanten las manos arriba, señores! ¡Arriba el Perú, señores! Aquí estamos con ustedes Bailando, gozando, bailando y gozando ¿Dónde están los cerveceros? ¡Que levanten la chelita arriba! ¡Esta noche hemos venido recargados con buena música! ¡Para compartir con todo el público hermoso! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay solteras esta noche o no hay solteras? ¡Levanten las manos arriba, solamente las solteras! ¡A ver, las solteras! ¡Con las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Ahí están!